Muy buenas a todos, hoy un nuevo tutorial, esta vez de After Effects de Adobe y tenemos el privilegio de estar trabajando desde el ordenador de iSoft Desk Gaming. Os vamos a enseñar cómo se hace un espectro de audio de los que suele poner iSoft Desk Gaming en sus vídeos musicales de YouTube y para eso vamos a utilizar esto, su logotipo, una imagen de fondo y una canción. Lo primero que vamos a hacer es arrastrar todo a nuestro proyecto y ver la duración de la canción, que en este caso es de, no nos lo quiere decir ahora, vale pues la tenemos que abrir, de 326 y aquí nueva composición, 1920 x 1080, 60 frames y vamos a ponerla de 3 minutos 26 segundos. Vale, ya con la composición hecha, lo primero que vamos a hacer es arrastrar la canción, en este caso la hemos bajado de No Copyright Sounds, libre copyright, free copyright, llamarlo como queráis. Bien, y lo siguiente que vamos a hacer es meter la imagen de fondo, que en este caso es esta de aquí y lo que vamos a hacer principalmente es ajustarla a lo que es el proyecto. Vale, bien. Y una vez que la tenemos aquí nos vamos con el botón derecho, fusión de fotogramas, no en efecto, donde estás que no te veo, desenfocar y enfocar, le vamos a dar un desenfoque gaussiano y le vamos a dar un 3, que se vea un poquito borroso pero no mucho. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un nuevo sólido, que le vamos a llamar filtro. Y este filtro lo que vamos a hacer es darle una poacidad del 40. Más que nada por la temática de los colores de Cypest Gaming. Bien. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear otro nuevo sólido, que va a ser el espectro. Lo llamaremos espectro. Y a este espectro nos vamos a los efectos y lo primero que vamos a buscar es un espectro de audio. Se lo añadimos. También le vamos a dar unas coordenadas polares. Espérate que yo no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba el filtro? Aquí está. Un CC radial fast blur. Y ya por último le vamos a meter un espejo. Ahí está. Todo con lo que vamos a trabajar ahora mismo. Lo primero que vamos a hacer es en capa de audio. Seleccionar el fichero de audio. Y como es una imagen de 1920x1080, lo que vamos a hacer aquí es el punto de inicio va a ser cero y el punto final va a ser justo a la mitad. Se hace 960. ¿Por qué? Ahora después os lo explicaré. De momento ahí se queda. Frecuencia de inicio. Le damos 100. En frecuencia final 1200. Bandas de frecuencia 100. Por ejemplo, altura máxima 2500. Duración del audio 45. Desplazamiento del audio 15. Grosor 5. Y suavizado al 20%. No os habéis enterado de nada, ¿verdad? Pero bueno, aquí vamos a lo que vamos. No vamos a explicar cómo funciona After Effects. Se supone que el que está viendo estos vídeos tiene unas mínimas nociones de After Effects. Y vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es la composición. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es coger el color del espectro, que en este caso va a ser rojo. Y queremos que salga por la cara B solo, el espectro. No queremos que salga por los dos. De hecho aquí ya, si movemos un poco, podéis ver que ya sale el espectro y sale solo por abajo. Si le diéramos a la A y a la B, saldría por los dos lados, pero no nos interesa. Porque va a ser circular y no quedaría bien. Luego en coordenadas polares le vamos a dar una interpolación de 100 y recto a polar. Ahora mismo no se aprecia, pero hay aquí medio círculo, ¿vale? Ahora en el radial le vamos a dar un amount de 20 y un brillo, brightness. Ahí lo tenéis. Ya se puede observar. Y ahora en el espejo, el centro del reflejo va a ser justamente en la mitad, que es 960. Por eso hemos puesto del 0 al 960, que es justamente la mitad. Y ahora el reflejo va a ser de 960, la otra mitad. Como podéis observar, ya se ve el círculo. Y ese es el espectro de audio que vamos a utilizar en esta ocasión. Bien. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es meter el logotipo del biohazard de ISAPDES y lo vamos a ajustar dentro del círculo. Más o menos ahí estaría bien. Lo subimos un poquito. Y ya tendríamos un vídeo musical nuevo con dos espectros de audio que habitualmente usáis APDES Gaming. Luego nos iríamos a Archivo, a Exportar y a Añadir a la cola de Adobe Median Cover. O sea que de aquí un ratito le voy a dar y cuando esté pasado el vídeo os enseño cómo ha quedado, ¿de acuerdo? O sea que pauso vídeo. Bien, y ahora que se ha terminado de renderizar y quedaría tal que así. Vamos a abrirlo. Espero que os haya gustado y aquí nuestro primer vídeo tutorial de After Effects. Vamos a hacer unos cuantos más, haciendo más espectros de audio sobre todo o introducciones para vídeos y espero que os guste, que le deis un like y ya sabéis suscribiros al canal de SPL. Os esperamos a todos con los brazos abiertos. Un saludo.